Sí, perfecto. Adelante, doctor. Bueno, bueno, muy buenas noches. Como siempre, es un placer compartir con todos ustedes este espacio aquí universal. Y hoy vamos a estar hablando de un tema un poquito fuerte, un poquito bueno para todos, específicamente después de todas estas festividades donde la gente pues aumenta de peso. Pero este aumento de peso es algo que, como decimos, como se ha hecho la promoción, es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo que afecta a muchísimas personas a nivel mundial, afecta a muchísimas personas aquí en Estados Unidos y afecta a muchísimas personas en lo que es todo el mundo. Y vamos a ver algunas estadísticas, vamos a ver algunas personas, ¿verdad?, que han estado afectadas por este mal y quizás ellos mismos ni cuentas se han dado. Y como aquí lo expresa, es una bomba de tiempo que cada vez que nosotros le ponemos un poquito más, le ponemos un poquito más de las cosas que hacemos, pues esa bomba de tiempo se incrementa muchísimo más. ¿Y qué es lo que está pasando realmente a nivel mundial? Siempre recuérdense de la tabla que le hablamos de lo que es el peso ideal. Aquí tú puedes ver más o menos lo que tú tienes. Mira, yo estaba aquí, yo tengo 6 pies y 4 pulgadas y yo tenía aproximadamente una 240 libras. ¿Se puede ver, Tony, bien en la pantalla? Se ve perfecto. Perfecto. Sí, le da un clic a la pantalla tuya y la ves más grande todavía. Ah, bueno, perfecto. Ahí está. Entonces, mira, aquí, yo estaba aquí, 6 pies y 4 pulgadas, pero yo estaba en 240 libras. O sea que yo estaba en 29.2, ¿verdad?, en cuanto al cálculo de sobrepeso se refiere. Yo dije, yo necesito rebajar. Esta tabla te puede ayudar a ti, a cualquiera de los que están mirando esta pequeña presentación, a que tú puedas tener una evaluación exactamente de dónde tú estás. Dónde tú estás y hacia dónde tú vas o hacia dónde tú debes ir. Las personas que están aquí, en lo que es la zona verde, son las personas que están en el peso que deberían tener de acuerdo a lo que es su altura y de acuerdo a lo que es lo que deben ellos realmente tener. Si tú estás en lo que es la parte amarilla o estás en lo que es la parte azul, pues es algo ya muy delicado, en lo cual tú tienes que tomar asuntos y tienes que hacer las cosas que necesitas hacer. Ya tú lo puedes hacer por cálculo de la masa de índice corporal o el índice de la masa corporal, donde también te puedo decir, yo estaba, por ejemplo, por aquí, de un 25 a un 29, yo estaba en sobrepeso. Gracias a que me puse a utilizar estos productos, gracias a que me puse a hacer un cambio en lo que era mi vida, pues entonces las cosas cambiaron. Yo sé que así como yo, así como tú, hay muchas personas allá afuera que están o en sobrepeso, o están en una obesidad, o están en una obesidad marcada, o en una obesidad mórbida. Son muy pocas las personas que pueden decir, yo estoy en mi peso normal o estoy por debajo de peso. Y es ahí donde entra lo que nosotros llamamos esta bomba de tiempo. Esta bomba que está solamente, solamente a que tú le pongas una pequeña iniciación aquí en lo que es esta llama para que explote. ¿Y cómo explota? Es aquí donde nosotros decimos cómo realmente explota. Mira, la Asociación Médica de todo lo que es Estados Unidos ha declarado ya oficialmente que la obesidad es una enfermedad. ¿Y qué significa esto? Esto significa que ya a partir de ahora no te van a tratar simplemente como una alteración de tu patrón alimenticio. No te van a tratar simplemente como una alteración de tu costumbre. O no te van a tratar simplemente como una alteración genética, sino que te van a tratar ya como una enfermedad. Y de hecho se han sacado muchas ayudas federales, muchas ayudas gubernamentales para tratar de contrarrestar eso aquí en Estados Unidos. Y a nivel mundial específicamente también esto está pasando. Se dice que aquí en Estados Unidos más de 78 millones de adultos y 12 millones de niños padecen de lo que es la obesidad. Ya tú puedes ver el campo tan grande que nosotros tenemos para poder ayudar a miles y miles de millones de personas. Y cuando tú puedes ayudar a 78 millones de adultos y a 12 millones de niños que padecen de esta situación que es ya una enfermedad declarada, pues entonces tú realmente dices, bueno, yo estoy en la línea correcta y estoy haciendo exactamente lo que yo necesito hacer. Esta enfermedad la han declarado como una epidemia y es la epidemia del siglo XXI. Nosotros podemos ayudar a muchísima gente con simplemente que tú puedas cambiar lo que es la forma de comer de muchas personas que están allá afuera. Con que tú puedas cambiar los hábitos alimenticios o que tú puedas cambiar los hábitos de hacer ejercicio. Ya te están ayudando a tratar de sacar a una de esas personas que eventualmente van a padecer de muchos los trastornos que te voy a mencionar. Hay muchas enfermedades que causan muerte, pero las cinco enfermedades más comunes que causan muerte son los problemas de la circulación, las enfermedades respiratorias, los problemas endócrinos, los problemas nutricionales, los problemas metabólicos, las enfermedades digestivas y el cáncer. Y aquí tú tienes, óyeme, cinco enfermedades que producen enfermedades y las cinco enfermedades están relacionadas con lo que es obesidad. Cinco enfermedades que pueden producirte la muerte y esas cinco enfermedades están relacionadas con lo que es la obesidad. Y tú te podrás decir, pero ¿qué realmente es la obesidad? ¿Cuáles son los impactos que esta obesidad puede causar en lo que es la población? Empezando con que te va a producir una incapacidad. Hay muchas personas que están sufriendo de muchísimos problemas de salud y por tanto no pueden ir a su trabajo o van a su trabajo o tienen que volver a la casa porque están sufriendo de muchos dolores en la espalda, dolores articulares, dolores en todas partes de su cuerpo. Y esto le imposibilita lo incapacita de que puedan seguir haciendo su trabajo. Te va a producir lo que es una muerte prematura. Ahora, recuérdense lo que hablábamos siempre de lo que es la expectativa de vida que tú tienes a nivel de lo que es aquí. Donde yo estoy, Estados Unidos, estamos hablando de 76 a 78 años. En tu pueblo, en tu país, tendrías que investigar exactamente cómo es. Aquí tienes menor calidad de vida porque no es verdad que cuando tú estás obeso, tú tienes una calidad de vida satisfactoria. Al contrario, primero vas a estar sufriendo de lo que es la depresión porque las personas cuando te ven gordo, cuando anteriormente la gordura estaba relacionada con bienestar, estaba relacionada con dinero, estaba relacionada hasta que inclusive hasta con salud. Hoy en día eso no es así. Entonces comienza entonces lo que es la crítica, comienza a deprimirte y va a caer en muchas otras enfermedades que ya conocemos. El costo médico se aumenta. ¿Por qué? Porque inmediatamente ya tú pasas de lo que es inclusive hasta para moverte de un sitio a otro. Cuando tú pasas del peso que legalmente esas personas que te van a movilizar están capacitados para mover, entonces ya ellos dicen yo no puedo ponerle la mano a esa persona porque sobrepasa lo que es el peso que yo estoy capacitado para hacer o que me dieron a mí la oportunidad para que lo hiciera. ¿Cuáles son las enfermedades metabólicas? Ya mis enfermedades relacionadas con hormonas, que está relacionado a esto que se llama obesidad. Hay muchísimas enfermedades. Dentro de ella está lo que es la diabetes. Y esta diabetes tipo 2, señor, esto está, aparte de que es una epidemia, puede convertirse en lo que es una pandemia. ¿Por qué? Porque son muchas las personas, muchas las personas que todavía no entienden lo que es esta diabetes. Esta diabetes tipo 2 es prevenible. Tú la puedes evitar. La puedes evitar como cambiando tus patrones alimenticios, cambiando tus patrones de hacer ejercicio. Cuando tú puedes alimentarte bien, pues entonces tu páncreas va a estar menos ofendido. Va a estar trabajando de una forma más efectiva y por ende tú vas a tener menos posibilidad de desarrollar esta diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es aquella que no tiene que ver muchas veces con lo que es la forma de alimentación, sino con otros patrones. Pero en este caso específico, esto es lo que es la diabetes tipo 2, es una intolerancia a lo que es la glucosa. Entonces ya tú ahí vas a tener todas las manifestaciones que conocemos, porque ya hemos hablado de lo que es la diabetes. Esta diabetes pues va comiéndose todo el cuerpo tuyo, empezando con tus ojos, luego agarra lo que son tus nervios, va agarrando lo que son las pequeñas arterias. Se come tus riñones, se come tus pies y eventualmente pues tú puedes estar incapacitado por una diabetes tipo 2. Esta diabetes tipo 2 va a convertirse en tipo 1 cuando ya tú vas a estar necesitando lo que es la insulina. Te va a producir también este trastorno metabólico relacionado con lo que es la obesidad, te va a producir lo que es la elevación de la presión arterial y te va a producir lo que son las dislipidemias, o sea, el lípido aumentado en lo que son tus exámenes sanguíneos. Te va a producir también lo que es el hígado graso, que es esto que se llama aquí, la hepatitis no alcohólica y el síndrome de ovario poliquístico en estas mujeres que están fértiles. Hay muchas mujeres que se han casado, tienen en verdad ya varios años casadas y se han dado cuenta que no han tenido hijos. Se preguntan por qué. Muchas veces porque tú te casas comienzas a tener una vida un poquito más sedentaria, entonces comienza a aumentar de peso y aumenta mucho más de lo que tu cuerpo te permite y por ende entonces las funciones de tu ovario van disminuyendo y por ende entonces va disminuyendo la posibilidad de que tú puedas tener hijos. Y a esos ovarios poliquísticos son los que van disminuyendo en que tú tengas esa posibilidad de tener tus hijos. Mira aquí este hígado graso, como se llena de este hígado graso, entonces disminuye lo que son las funciones hepáticas. Otro trastorno relacionado con lo que son las funciones metabólicas y relacionado con lo que es esta obesidad son lo que son el aumento de los factores trombóticos. Aquí es cuando tú tienes digamos ya problemas en tus arterias, problemas en tu cerebro, problemas ya que se van produciendo esos coágulos dentro de tus arterias que te van a estar produciendo lo que son infartos, derrames cerebrales, te van a estar produciendo muchísimas enfermedades que hemos hablado muchísimas de ellas. Con esto tú puedes ver la gran bomba de tiempo que tú tienes en tus manos cuando tú sobrepasas lo que es el peso ideal que tú debes tener. Seguimos con lo que es la gota, esa gente que tiene estos problemas articulales, que se quejan siempre de que tienen dolores en las articulaciones, que le aumenta el ácido úrico y el producto simplemente que están sobrepasados de peso. Enfermedades lo que son ateroscleróticas, recuérdense lo que hemos dicho siempre, la causa número uno de muerte a nivel del mundo entero son los problemas cardiovasculares. Y cuando tú puedes suceder, disminuyendo lo que es tu peso, aumentando lo que es tu ejercicio, pues entonces las posibilidades de que tú padezcas de esta sintomatología, de esta enfermedad, van disminuyendo. Ya cuando te afecta a nivel cerebral, recuérdense que ahí vienen lo que son los derrames cerebrales, son bloqueos a nivel cerebral y la gente entonces queda con una incapacidad de uno de sus lados, queda a veces inclusive hasta con pérdida del habla, pérdida del entendimiento. Son muchas las secuelas que tú puedes tener simplemente por un derrame cerebral producido por una obesidad que tú pudieras muy bien contrarrestar, cambiando tus hábitos alimenticios, cambiando lo que son tus hábitos de ejercicio, utilizando los productos que nosotros te recomendamos aquí. Y entonces evitando caer dentro de ese gran patrón, dentro de ese gran número de personas que están afectadas por esta gran obesidad. También está relacionada con lo que es cáncer de mama y el cáncer del colon y con lo que es la litiase filial, o sea el acúmulo de piedra dentro de lo que es tu vesícula. Y si podemos recordarnos de lo que era el cáncer del colon, podemos ver cómo se produce en la mayoría de ellos, en lo que son los codos. Los codos, o sea la parte donde dobla el colon y la parte de descanso. ¿Por qué? Porque ahí en esa parte donde nosotros esos alimentos ya de desecho, esos productos de desecho deben ser eliminados y es ahí donde ellos duran más tiempo. Y al durar más tiempo pues laceran lo que es la mucosa del colon y por ende tenemos muchas más posibilidades de que esa laceración pues comience a producir pólipos y esos pólipos al final se convientan en cánceres. Nosotros tenemos aquí en las manos productos que nos van a ayudar a nosotros a regularizar lo que es la limpieza, la desintoxicación de todo ese gastrointestino, ¿verdad? De todo ese intestino que si lo sumamos todo entre lo que es intestino delgado e intestino grueso pues vamos a tener aproximadamente unos 28 pies. Y esos 28 pies ya ustedes saben de qué están llenos. Están llenos de materias fecales, están llenos de desechos, están llenos de toxinas, están llenos de parásitos. Y esa mucosa que nosotros tenemos acá, toda esa mucosa va a estar bloqueada y el bloqueo de tu mucosa gastrointestinal pues va a evitar que el intercambio se produzca de una forma satisfactoria y por ende va a aumentar lo que es la acumulación de todo ese desecho. Ya cuando se relaciona entonces ahora con lo que es el exceso de peso, ¿qué produce a nivel de tu cuerpo ese exceso de peso? Recuerden que el cuerpo de nosotros es como un edificio. Los edificios nosotros los hacemos de acuerdo, ¿verdad? A la altura que vamos a desarrollar. Si tú quieres un edificio de cinco plantas, tú tienes que hacerle una zapata, algo sólido abajo para que pueda soportar ese peso que va a tener esos cinco pisos. Eso mismo pasa con el cuerpo de nosotros. El cuerpo de nosotros después que nosotros terminamos de crecer, está hecho para soportar una cantidad específica de peso. Y cuando nosotros le ponemos mucho más, pues entonces ahí vamos a tener problemas relacionados con ese exceso de peso. Y ahí comienzan lo que son los dolores en la rodilla, dolores en los tobillos, dolores en la columna lumbar y esto lo llamamos osteoartritis. Y si nos vamos a lo que es el área de los pulmones, vamos a tener esa falta de aire que le llamamos disnea y es una mala tolerancia al ejercicio. Por eso que tú ves que mucha gente están haciendo ejercicio y están sofocados, están con falta de aire. ¿Por qué? Porque todo ese peso, toda esa grasa que tienen dentro evitan que el pulmón pues se expanda de una forma natural y que se produzca ese intercambio de oxígeno y CO2. Y por ende entonces se va a sentir con esa sofocación. Esto de lo que es sobrepeso, señores, solamente está necesitando una chispa para que esa bomba explote. Explote. Cuando explota, va a explotar de una forma que tú no quieres que lo haga contigo. Y tenemos también lo que es el síndrome de la apnea. Son muchas personas las que hoy en día están viajando con maquinita. Este día iba para la República Dominicana de vacaciones. Me encuentro con un compañero del Club de Leones que anda con una maquinita arrastrando. Y me dice, yo no puedo subirme a un avión, no puedo descansar en ningún país del mundo si no tengo conmigo esta maquinita para yo poder dormir. Pero tenía una panza grandísima. Yo le recomendé varios de los productos de nosotros para que disminuiera esa panza. Porque la opresión de la panza, todo ese contenido que tú tienes aquí adelante, te va a impedir que tu pulmón se expanda de una forma natural. Y cuando tú te acuestas a dormir, pues esa opresión va a evitar que tú duermas y que ese oxígeno llegue a tu cerebro. Y por ende entonces te declara con esta apnea o el síndrome, ¿verdad? del sueño con obstrucción. También va a tener problemas a nivel gastrointestinal. Va a tener este reflujo, producto también de que tiene toda esa masa, toda esa grasa. Oprimiendo, ¿verdad? lo que es tu estómago, empujando lo que es tu esófago. Entonces, el ácido que tú tienes a nivel de estómago va a intentar subir por presión hacia lo que es el esófago. Y por eso estás sufriendo de este reflujo gastroesofágico y de este dolor que se produce a nivel de esta zona específicamente. Y si nos vamos a lo que son las hernias, tú vas a tener hernias inguinales y hernias incisionales. Las hernias inguinales son aquellas que nacen y que salen cerca de donde nosotros tenemos los órganos genitales, que son la parte un poquito más débil de todo lo que es nuestro abdomen. Y por ende, por el peso que tenemos ahí dentro, pues se van a estar produciendo todas estas situaciones. También relacionado con lo que es el exceso de peso, vamos a tener lo que es la incontinencia urinaria, especialmente en la mujer. Después que una mujer pare, o hasta a veces, muchas veces sin parir, pues entonces todo ese peso, toda esa masa, toda esa grasa que le oprime hacia abajo la veiga, pues entonces le va a tener ese problema de que se le puede estar saliendo la orina. Se le puede estar, cuando tiene la veiga llena de orina, entonces no puede retener la orina y se le va a gastar ese goteo constante. Y es producto de la misma obesidad. Recuérdense lo que hablábamos de las varices, a nivel de las piernas y las edemas en las piernas, es producto también de que toda esa grasa va a estar impidiendo, va a dar retorno venoso y por ende entonces tus venas a nivel de las piernas van a estar forzadas y se van a convertir en venas varicosas. Y es muy de mal gusto ver esas venas cuando se están casi explotando, producen mucho dolor y a veces inclusive hasta sangra. Entonces hay muchas veces que te puede producir inclusive hasta ese tumor cerebral. Y en enfermedades psiquiátricas, pues hay muchas personas que sufren de depresión y que sufren de lo que es la bulimia e inclusive sufren hasta de lo que es el alcoholismo, producto de que ya no tienen más cosas que hacer, no tienen a dónde recurrir y recurren al alcohol o recurren a la depresión, no quieren salir de su casa. Y esto se convierte en un círculo vicioso. Recuerdo que empezando toda esta conferencia hablábamos con uno de los muchachos de acá y dijo que una vez sintió hasta el deseo de quitarse la vida, producto de que todo esto no sabía cómo manejarlo. Pero mira Kiko, tú puedes estar sufriendo inclusive hasta de una insuficiencia renal porque la misma presión de toda la grasa a nivel y alrededor de lo que son tus riñones puede estar produciendo también que tú tengas esa deficiencia a lo que son las funciones renales. Y si nos vamos a lo que es el corazón, ya hemos hablado de lo que son esas arterias cuando están opacadas por toda esa grasa, pues imposibilitan lo que es el flujo sanguíneo a nivel del corazón y ahí vienen entonces lo que son los infartos. Hablábamos también a nivel cerebral. En fin, tú tienes aquí una amalgama de enfermedades que se pueden estar produciendo y tú sin darte cuenta pudieras estar alimentando todos los días a que eso suceda. Si nos vamos a lo que son las estadísticas en algunos países, dicen, mira aquí en Estados Unidos dicen que aproximadamente 22% a mediados del 90, 22.5% de toda la población llegó a estar sobrepeso. Hoy en día se entiende que en todo Estados Unidos más de 32% de la población estadounidense está sobrepeso. Y si nos vamos a los niños, esto es mucho más alarmante. Inclusive tenemos aquí en Estados Unidos que la primera dama se ha dedicado por completo a aumentar, a estimular a la gente a que salga a hacer un poquito de ejercicio. En lo que es la Unión Europea, vemos aquí que en todo el Reino Unido un 12% de todo lo que es el Reino Unido estaba sobrepeso, siguiendo la España con un 11%. O sea, con esto te quiero decir que esta es una situación que está pasando a nivel del mundo entero. Y si nos vamos a Latinoamérica, sabemos que aquí hay muchos, muchos representantes de todo lo que es Latinoamérica que pensarán que porque están allá, que hay muchas situaciones de necesidad, no hay sobrepeso. Hay muchísimo sobrepeso en todo lo que es Latinoamérica también. Y se dice que aproximadamente un 15% de la población en todo lo que es Latinoamérica está sobrepeso. O sea, esto es un mal que está agotando, está acaparando todo lo que es el mundo entero. Y hay muchísimas personas que llegan a un estado en el cual van a depender constantemente de otra persona para la que lo moviliza. Y empezaron simplemente con un pequeño sobrepeso y fueron poco a poco, poco a poco, acumulando todo eso. Pero mira lo que pasa. Se ha creado un sistema a nivel mundial en el cual la comida chatarra es mucho más barata. Se ha creado un sistema en el cual las personas pierden lo que son sus valores, pierden lo que son sus costumbres de cocinar y se dedican entonces a comer comida afuera. Se estima que una tercera parte de lo que es la población mundial come fuera de su casa. Y los niños actualmente, si no ponemos cuidado sobre ellos, un niño obeso se va a convertir en un adulto obeso. Y después que tú tienes grasa a nivel de todo lo que es tu cuerpo, esa grasa también tú la vas a tener a nivel de lo que son las arterias, te va a obstaculizar lo que es el flujo y entonces por ende tú vas a tener también ese gran problema. Mucha gente pues cae en lo que es el alcoholismo, producto de que no saben qué hacer por toda la obesidad que tienen. Nosotros aquí tenemos productos que pueden ayudar a que esa obesidad tú la disminuyas, a que esa obesidad no se convierta en un trastorno para ti, a que ese problema que tú tienes tú puedas estarlo corrigiendo. Nosotros aquí tenemos productos y tenemos un kit específico para eso que puede ayudar a las personas a que salgan de ese patrón y a que esa bomba que está a punto de explotar, no tenga esa chispa que la inicie para que entonces tú te conviertas, número uno, en una carga social, número dos, en una carga familiar y número tres, tú no entres en ese patrón, ese círculo vicioso de depresión, alcoholismo, comer más y por ende la calidad de vida que tú tengas no sea tan buena y por ende tú no puedas rendir a full capacidad como tú puedes hacerlo. Son muchísimas las personas que hoy en día no saben cómo contrarrestar el peso. Son muchas las personas que después de salir de todo lo que son los días festivos, pues caen al gimnasio. En el mes de enero y febrero son los meses en los que los gimnasios producen mucho más dinero. El mes de enero y febrero son los días, son los meses en los que los dietistas hacen mucho más dinero porque las personas como resolución salen y dicen yo voy a bajar de peso. Este es el mes en el cual yo voy a hacer eso. Este es el mes en el cual nosotros podemos, con los productos que tenemos para pérdida de peso, salir a promocionarlo de una forma a capacidad total para que ese gran número de personas que están en necesidad, primero, de cambiar su patrón de vida, segundo, de que tengan una mejor calidad de vida y tercero, de que no caigan en ese número estadístico de ese gran número de personas que están obesos y de ese gran número de personas que eventualmente va a morir por una de estas enfermedades. Yo espero que con estas informaciones tan pequeñas podamos entender que esta bomba de tiempo nosotros podemos revertirla, de que son muchas las personas que hay afuera que nosotros podemos ayudar. Esta mañana levantándome, tuve una comunicación con una amiga que me llama, me dice, yo estoy empezando a usar las gotas, pero no, me ha dado apetito, me tomé las gotas, me tomé el té, no tengo nada de apetito, ¡qué bien! No, no debes dejar de comer. Si tú dejas de comer, tu cuerpo por lo mal interpreta. La idea es que disminuye el apetito, pero si tú ves que dejaste de comer completamente, forza tu cuerpo un poquito, cómete dos huevos, cómete algo que tenga proteína para que tu cuerpo entonces ese metabolismo lo aumente un poquito más y por ende esa grasa, que esa información llegó, lo que es el hipotálamo diciendo, no la utilice, simplemente almacénala, pues entonces ese metabolismo se acelere y pueda desbaratar esa grasa. Muchísimas gracias, espero que con estas pequeñas informaciones tú puedas ayudar a ese sinnúmero de personas que están allá afuera padeciendo esta gran enfermedad. Gracias, doctor, ¿me escuchas? Adelante. Oye, doctor, te quiero hacer una pregunta espectacular, espectacular información y tan importante, ¿verdad? Para crear conciencia, porque de hecho no nos damos cuenta, vamos acumulando esas libras. Tú dices que cuando la persona tiene sobrepeso, tiene obesidad, hay unos síntomas que te van como unos indicadores que te van dando como si fuera un warning. ¿Cuál sería eso, en tu opinión, cuál sería lo más determinante, aparte de la flojera, de no querer levantarte y tal? ¿Cuál sería esos síntomas? Por ejemplo, serían dolores de espalda, ¿cuál sería, en tu opinión? En mi opinión, lo primero es que tú vas a tener esa fatiga. Cuando tu peso comienza a superar lo que es tu capacidad, tú vas a empezar a sentir fatiga, falta de aire, que tú vas a empezar a hacer, por ejemplo, lo que tú hacías normalmente cuando tú no estabas sobrepeso, que te salías con facilidad, y ahora que estás sobrecargado con esa libra de más, tú vas a sentir esa fatiga, como que te está faltando el aire. Número uno. Segundo, tú vas a empezar a sentir dolores, específicamente articulares, en la parte baja de tu cuerpo, llámese lo que son los tobillos, las rodillas, en la cadera, tú vas a empezar a sentir esa molestia, ese dolor, porque está cargando mucho más peso. Y tercero, entonces tú vas a sentir, si eres mujer, vas a sentir esa sobrecarga, a nivel de lo que es la parte superior vaginal, e inclusive vas a poder tener, inclusive, hasta lo que es la incontinencia brinaria. Son pequeños síntomas que le dan a la gente, y puede variar de una gente a otra, a gente que va aumentando de peso, de una forma pabloatina, y va acomodando su cerebro, a ese aumento de peso, y en el espejo visual, que nosotros tenemos a nivel cerebral, tú vas acomodando eso, y vas diciendo, me veo bien, me veo bien, me veo bien, hasta que llega el momento, en que te acostumbra a ese peso que tú tienes. Definitivo. Doctor, y una pregunta, no existe ninguna persona obesa, que pueda estar saludable, ¿correcto? Bueno, eso, hay muchas personas que están, si está obesa, o eso es una enfermedad, eso no es salud, ya eso se ha declarado, que la obesidad es una enfermedad, si tú tienes obesidad, tú puedes aparentar que está en salud, pero eventualmente, tú vas a manifestar, una de las enfermedades que hemos hablado. ¿Tú te acuerdas, esos chinos, yo no sé, creo que son chinos, japoneses, que son gigantescos, que boxean, esa gente, esos son obesos, ¿correcto? Sí, claro que sí, son obesos. Sin embargo, hacen ejercicio, y se pueden mover, pero el corazón, esos corazones, deben estar a punto de reventar, ¿correcto? Eso es cierto, y si tú te fijas, y tú te vas a lo que es la investigación de eso, lo que es la expectativa de vida de esa gente, esa gente no pasa de los 60 a 70 años, ¿por qué? Porque eventualmente mueren, a causa de lo que es esa obesidad, y aquí hay un patrón, ahora mismo en Estados Unidos, con lo que es los jugadores de fútbol, principalmente la línea frontal, que son esos muchachos, que lo ponen a aumentar 400, 350 libras, y el desayuno de ellos, son 12 hamburgers, con qué sé yo, cuántos pedazos de, pedazos de cheeseburger, y todas esas cosas, la calidad de vida de ellos, mientras están jugando, entre comillas, es normal, pero eventualmente, la vida de ellos, la expectativa de ellos, es mucho más corta, que una persona que no está así. Lo están matando. Lo están matando. Cuéntame, Anita. No, no, yo estoy fascinada, yo estoy fascinada, y lo oigo, y digo, ay, menos mal, que yo ya salí de eso, más o menos, ¿no? Porque era como, a mí me daba todo eso, ¿verdad? Los achaques, el dolor de estómago, y el dolor en las manos, y todas esas cosas así, que uno no sabe de qué es, y caminas de aquí a la cocina, y ya estás cansado, como la lengua en el piso, y eso no está en nada, de verdad que no está en nada. Y si nos vamos, si nos vamos a lo que es entonces, lo que es la función sexual, eso va, eso cambia completamente. ¿Por qué? Porque ya tú no vas a tener la capacidad que tenías anteriormente, la resistencia que tenías anteriormente, el líbido va a estar mucho más disminuido, si en verdad te comienzas a comer, a tomar conciencia de lo que es tu peso, entonces te va a estar preocupando, viene lo que es la depresión, y se convierte todo esto en un círculo vicioso, no quieres salir de la casa, entonces lo que vas a hacer es que vas a acudir a comer más, y va a aumentar más peso, ¿me entiendes? Entonces es un patrón, que si tú no llegas a romperlo, tú te estás mandando de una forma silente, pero rápida. Totalmente. Doctor, mira la foto de Elena, antes que sigan, para que yo pueda volver para atrás, mira la foto de Elena, y no nos dábamos cuenta, doctor. ¿tú la ves? antes quizás no, pero yo ahora sí los entiendo perfectamente, y aquí, porque por ejemplo, uno prueba una dieta y baja de peso, y enseguida vuelve a subir, y vuelves a probar otra dieta, y entonces bajas un poquito, y vuelves a subir, y en lugar de bajar lo que tienes que bajar, lo que terminas haciendo es subiendo mucho más, entonces, bueno, yo por lo menos había probado toda clase de dieta, y a mí, si no es santo remedio que, bueno, mi familia me llevó al doctor, yo les he contado el cuento, ¿verdad? Me dio unas pastillas, me funcionaron bien al principio, pero me había estancado, si no es porque yo después me tropiezo con el T y el NRG, ¿verdad? Yo no sé dónde estuviera yo ahora, y es fácil cambiar esos hábitos alimenticios, cuando uno no tiene hambre, porque cuando uno tiene esa ansiedad de comer, sobre todo 5 o 6 de la tarde, que uno está cerca de la cena, y hay cosas como galletas, o cosas, para mí era todo lo crunchy, ¿verdad? Todas las cosas que sonaran, eso era lo que me gustaba, y eso, ¿verdad? Hay mucha gente que vive eso, y son las 10, 11, 12, 1 de la mañana, y siguen comiendo, y comiendo, y comiendo, y eso sí se convierte en una enfermedad mucho, mucho más avanzada, entonces, bueno, aquí está la ayuda, aquí está la ayuda de los productos, que uno pueda tomarlo sin pasar trabajo, yo pienso que esa es la clave de estos productos, es esa, que funcionan rápido, y uno no sufre, ¿ok? Porque a nadie le gusta sufrir, ese dicho que dice, que quiere presumir, tiene que sufrir, por lo menos conmigo eso no va, así que bueno. Mira, una diferencia, no sé si tenemos tiempo, para establecer esta diferencia, en cuanto a lo que es, rebajar de peso, con productos, que no son lo que nosotros estamos usando, por ejemplo, cuando tú entras a muchas dietas, y de hecho, tú puedes notarlo, con otras personas, que han entrado en dieta, tú te vas a dar cuenta, que cuando rebajan, rebajan de una forma flácida, rebajan que la piel, se le pone fofa, o sea, es una palabra, se le pone como que está, jangueando, jangue, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, recuerda, de que el 67%, 67% de lo que es el cuerpo, nosotros, es completamente agua, ¿ok? Cuando tú comienzas a rebajar, de aquella forma, lo que hacen es que, te deshidratan el cuerpo completamente, y al deshidratarte tu piel, lo que hace que esto, y se pone así boba, con estos productos, tú vas a disminuir lo que es el apetito, pero tenemos productos, que van a darle tonicidad, a lo que es tu piel, y van a evitar que esa piel, se ponga flácida, se ponga fofa, y por ende, tú vas a estar rebajando, de una forma normal, pero no solamente, va a disminuir el apetito, sino que tú le vas a estar, mandando una información al cerebro, diciéndole al hipotálamo, utilízame esa grasa, que está por ahí, y conviértemela en energía, para que mis células, puedan seguir funcionando, a pesar de que yo no esté entrando, la energía por la boca, esa es la gran diferencia, coge la grasa, que está, digamos aquí abajo, la convierte en energía, y te da, la oportunidad, que con solamente 500 calorías, que tú ingieras, por aquí por la boca, tú puedes estar funcionando, de una forma normal, en tu día a día, esa es la gran diferencia que hay. Ese es usando la dieta de HCG2, pero la Resolution, también la puedes usar, es un poco más lenta, pero la puedes usar, uniendo el té con el Nutra, y el Resolution, ¿correcto doctor? Sí, definitivamente que sí, pero no solamente eso, recuerda que el Techui, también el Techui, le da lo que es, la reconstrucción muscular, si no vamos a lo que es el Chaga, el Chaga te va a dar a ti, lo que es la protección, a nivel de lo que es, el sistema inmunológico, sistema cardiovascular, y también te ayuda, a lo que es esa piel, para que esa piel, salga de una forma, completamente diferente, porque recuerda, que cada día, cada día, nosotros estamos cambiando células, las células del cuerpo, nosotros tienen que morir, y venir nuevas, porque si no mueren, entonces hay que ver los cánceres, hay que ver todo ese problema que está acabando con la humanidad de nosotros, ¿por qué? Porque no le damos tiempo a que esas células salgan y vengan nuevas, y si no hacemos eso, pues entonces vienen los cánceres, vienen los problemas que ya conocemos. Totalmente. Para allá, para allá, para allá de bejito. Sí, otra cosa que yo pienso que es importante, que hay muchas dietas que tienen mucho azúcar, yo estuve en la que empieza por B corta, la de la H, y todas esas cosas, y más adelante, entonces me dicen, no, pero ¿qué haces tomando eso? Eso tiene azúcar. Ah, con razón, yo me tomaba los batidos, y al rato tenía hambre, sufriendo, y de paso no bajaba, porque terminaba comiendo más. Entonces, bueno, el azúcar es un problema grave, ¿no? Lo importante de este proceso, de este proyecto, es que tú comienzas a educarte, y al tú educarte aquí, mentalmente, pues tú vas educando a tu cuerpo, y tan pronto que te educa a tu cuerpo, él rechaza, cuando tú quieres hacer un error, cuando tú quieres desligarte, y quieres salir, y hacer algo diferente, tu cuerpo te dice, hello, Elena, ¿qué estás haciendo? y te lo hace ver de varias formas, te puede dar una diarrea, te puede dar unos vómitos, te puede dar un malestar, que tú digas, me siento así, porque te hace ver, que ya él también se educó, y al educar tu cuerpo, tú no vas a poder comer chicharrones, tú no vas a poder beber mucho alcohol, tú no vas a poder hacer las cosas que tú hacías anteriormente. Por eso es que el té, bendito tesoro, que el té ajusta a todos esos desarrollos que algunas veces hacemos, ¿verdad? o hicimos en las navidades, yo hubo un día, te voy a decir honesto, el día 24, yo fui en casa de mi hija, pregúntale, ¿le navidad de todo, pero demasiado? y dije, no, yo voy a hacer hoy un desarreglo ridículo, me comí tres flanes, doctor, tres flanes, y ya, pero qué va, cuando al otro día, aquello fue horrible, tú ves, tú ves de corre-corre, porque el sistema no lo quiere, el sistema no lo quiere, el sistema te dice, tú sabes, ahora para abajo, eso no puede, entonces mucha agua, ¿no? como tú siempre dices, mucha agua, para ayudar el sistema a volver a caer de nuevo, en la faceta de estas anteriormente, y de ahí para adelante, pues ya, tú no quieres seguir comiendo esa cosa, de hecho, yo me comí tres flanes, y los comí y dije, y no voy a comer más, porque eso es azúcar barata, eso es malo, eso es malo. Y definitivamente, definitivamente, cuando ya tú tienes, por eso es importante, cuando tú tienes una persona en frente tuyo, que quiere entrar al proyecto, es muy importante que tú le preguntes, ¿qué tú buscas? Si es rebajar de peso, ¿de verdad tú quieres hacer esto? Mira, esto es lo que tú tienes que hacer, porque si tú forzas a alguien a que rebaje de peso, no lo vas a hacer bien, es como las adicciones, si tú tienes una adicción a cualquier droga, a cualquier estupefaciente, hasta que tú no tomas la decisión, tú personalmente decir, esto es lo que yo voy a hacer, lamentablemente no va a suceder, y eso pasa con el peso, con la obesidad también, tiene que salir de ti, decir, yo quiero rebajar 50 libras, y quiero hacerlo en tal tiempo, pues mira, para que tú hagas eso, yo te recomiendo este paquete, yo te recomiendo esta dieta, yo te recomiendo este proceso, y entonces ahí las cosas van a cambiar, porque ya tú, cuando comiences a rebajar, no es verdad que Tony se va a comer tres flanes otra vez, no es verdad que Tony va a ir al restaurante, y va a decir, tráeme dos órdenes de papita frita, tráeme soda, tráeme... Ya no lo hace, antes sí lo hacía. Sí, antes lo hacía, ya no lo hago. Ya ni se me ocurre, ya ni se me pasa por la manera, de verdad que no. Bueno, doctor, tenemos que terminar temprano hoy, porque tenemos las próximas plataformas, y tú tienes la tuya a las nueve, súper, súper, súper gracias por hacernos estas presentaciones, como siempre, te preparaste ahí de corre, corre, con la última idea de algo tan controversial, porque hay gente que seguramente se han ofendido en las redes sociales, cuando le pusimos la foto de los gorditos, ¿verdad? Porque lógicamente, tú sabes que mentalmente el obeso no se ve obeso, ¿cierto? Sí, dentro, recuérdate que nosotros tenemos en el cerebro lo que se llama un reloj, que se llama reloj circadiano, y tenemos un espejo también, que nosotros nos acostumbramos a lo que nosotros vemos. Por ejemplo, tú puedes decir, ven acá, pero el doctor es una persona morena, es una persona oscura, es Carlos, pero yo no me veo así, yo me veo de una forma completamente diferente. Claro. Eso es tan importante que como tú te veas, es la parte más importante en tu vida, la persona más importante en la vida tuya, debe ser tú. Como tú te veas, debe ser la visión que más le importe a Tony, como Elena se vea, debe ser la visión que más le importe a Elena, no como Tony vea a Elena, ni como Elena vea a Tony, no, eso es importante, pero la parte más importante es como tú personalmente te veas, y esa parte, hasta que tú no aceptas, el que necesitas un cambio, no lo vas a buscar. Yo te digo la verdad, yo te lo digo de corazón, y no es por bla, 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 yo nunca vi a Elena Gorda, nunca la vi. Yo me acuerdo, Tony, no me hagas hablar aquí, porque no era, uno me dijo, tienes que bajar como 50 libras de cada pierna, me dijo. Bueno, esa fue una discusión, esa no cuenta, esa fue una discusión, esa no cuenta. Pero vamos a confesarnos a Elena Gorda. No, pero eso no cuenta, eso no, no es una cosa que yo te decía, oye, tú estás obesa, tú estás visto en un espejo, ¿no? Porque es que no la puedes poner, está muy bien. Por eso, que a mí ese tema, y tenemos que, obvio, terminar, ¿no? Pero por eso es que el tema de la mentalidad es tan importante, ¿verdad? La autoimagen que uno tenga, como dice el doctor, es tan importante. Y mentalidad familia, por cierto, todos los lunes aquí hay llamada de mentalidad, porque esa parte es súper, súper importante. Así que doctor, un millón de gracias por estar aquí, gracias por ser una, por iluminarnos el cerebro con cosas positivas aquí, ¿verdad? con información que lleva a la gente a otra, a otra dimensión. A otra calidad de vida, yo creo que eso es importante. Definitivo. Doctor, y te nos escapaste el sábado, ¿no te creas que no, no nos dimos cuenta? No, lo que pasa, el sábado se complicó mucho, en el hospital demasiado, no pude entrar ni siquiera, un minutito, por este sábado, a full capacidad con ustedes, ¿ok? fantástico, entonces te mandamos la invitación. Si, mándame la invitación, recuérdense, este año lo empezamos igualito que el otro, hay que hacer ejercicio, me fascina verte haciendo tu video, haciendo ejercicio, caminando. Eso lo hago todos los días. Fantástico, me fascina eso, hay que tomar mucha agua, y la otra parte. Alimentarse bien. Alimentarse bien, bueno, se me cuidan todos. Gracias doctor, gracias doctor, bienvenido a los gordos familia, hasta luego. Bye bye, bendiciones a todos, papá. Gracias a que me puse a utilizar estos productos, gracias a que me puse a hacer un cambio en lo que era mi vida, pues entonces las cosas cambiaron. Yo sé que así como yo, así como tú, hay muchas personas allá afuera, que están o en sobrepeso, o están en una obesidad, o están en una obesidad marcada, o en una obesidad mórbida. Son muy pocas las personas que pueden decir, yo estoy en mi peso normal, o estoy por debajo de peso. Y es ahí donde entra lo que nosotros llamamos, esta bomba de tiempo, esta bomba que está solamente, solamente a que tú le pongas una pequeña iniciación aquí, en lo que es esta llama, para que explote. ¿Y cómo explota? Es aquí donde nosotros decimos cómo realmente explota. Mira, la asociación médica, de todo lo que es Estados Unidos, ha declarado ya oficialmente, que la obesidad es una enfermedad. Y por ejemplo, que cada vez que nosotros le ponemos un poquito más, le ponemos un poquito más de las cosas que hacemos, pues esa bomba de tiempo, pues se incrementa muchísimo más. ¿Y qué es lo que está pasando realmente a nivel mundial? Siempre recuérdense de la tabla, que le hablamos de lo que es el peso ideal. Aquí tú puedes ver más o menos lo que tú tienes. Mira, yo estaba aquí, yo tengo 6 pies y 4 pulgadas, y yo tenía aproximadamente una 240 libras. ¿Se puede ver, Tony, bien en la pantalla? Se ve perfecto. Y se ve grande. Si le dan un clic a la pantalla tuya, y la ves más grande todavía. Ah, bueno, perfecto. Ahí está. Entonces, mira, aquí, yo estaba aquí, 6 pies y 4 pulgadas, pero yo estaba dando 140 libras. O sea, que yo estaba en 29 puntos, era verdad, en cuanto al cálculo de sobrepeso se refiere. Yo dije, yo necesito rebajar. Esta tabla te puede ayudar a ti, a cualquiera de los que están mirando, esta pequeña presentación, a que tú puedas tener una evaluación exactamente dónde tú estás. Dónde tú estás, y hacia dónde tú vas, o hacia dónde tú debes ir. Las personas que están aquí, en lo que es la zona verde, son las personas que están en el peso, que deberían tener, de acuerdo a lo que es su altura, y de acuerdo a lo que es lo que deben ellos realmente tener. Si tú estás en lo que es la parte amarilla, o estás en lo que es la parte azul, pues es algo ya muy delicado, en lo cual tú tienes que tomar asunto, y tienes que hacer las cosas que necesitas hacer. Ya tú lo puedes hacer por cálculo de la masa de índice corporal, o el índice de la masa corporal, donde también te puedo decir, yo estaba, por ejemplo, por aquí, de un 25 a un 29, o sea, yo estaba en... ¿Qué significa esto? Esto significa que ya a partir de ahora, no te van a tratar simplemente como una alteración de tu patrón alimenticio, no te van a tratar simplemente como una alteración de tu costumbre, o no te van a tratar simplemente como una alteración genética, sino que te van a tratar ya como una enfermedad, y de hecho se han sacado muchas ayudas federales, muchas ayudas gubernamentales, para tratar de contrarrestar eso aquí en Estados Unidos. Y a nivel mundial específicamente también esto está pasando. Se dice que aquí en Estados Unidos, más de 78 millones de adultos y 12 millones de niños, padecen de lo que es la obesidad. Ya tú puedes ver el campo tan grande que nosotros tenemos, para poder ayudar a miles y miles de millones de personas. Y cuando tú puedas ayudar a 70 millones... Sí, perfecto. Adelante, doctor. Bueno, bueno, muy buenas noches. Como siempre, es un placer compartir con todos ustedes este espacio aquí universal. Y hoy vamos a estar hablando de un tema un poquito fuerte, un poquito bueno para todos, específicamente después de todas estas festividades, donde la gente pues aumenta de peso. Pero este aumento de peso es algo que, como decimos, como se ha hecho la promoción, es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo que afecta a muchísimas personas a nivel mundial, afecta a muchísimas personas aquí en Estados Unidos, y afecta a muchísimas personas en lo que es todo el mundo. Y vamos a ver algunas estadísticas, vamos a ver algunas personas, ¿verdad?, que han estado afectadas por este mal, y quizás ellos mismos ni cuentas se han dado. Y como aquí lo expresa, es una bomba de tiempo.